Los gobernadores del país y el alto gobierno discutieron sobre los problemas que pude generar la inminente llegada del fenómeno de la niña. Estamos haciendo énfasis en que por favor se puedan evaluar los puntos críticos teniendo como base el comportamiento de inundaciones en los últimos 20 años, que es una información que LIDAN la tiene disponible y también las corporaciones autónomas regionales y teniendo en cuenta también los puntos críticos de inundaciones que se presentaron en el pasado fenómeno de la niña. Y con esa información poder preparar los planes de contingencia y hacer una revisión del estado actual de esos puntos críticos con las comunidades de la zona. El mismo IDEAN, el Fondo de Adaptación y la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo han expuesto ante los gobernadores toda la caja de herramientas con la que se cuenta en este momento para enfrentar esa contingencia y de esta manera poder reducir el riesgo. En la cumbre de gobernadores se analizaron las consecuencias de este fenómeno natural, las zonas que pueden resultar afectadas y las medidas que se deben tomar al respecto. Ya se están trabajando en los planes de contingencia desde el mes de mayo que empezamos a identificar por parte de la IDEAN de que había un fenómeno de la niña probablemente en el 75% hay esa probabilidad. Desde los departamentos los mandatarios regionales ya empiezan a trabajar en los planes de contingencia para mitigar este fenómeno. Gracias por ver el video.